Ella se acaba de enterar, él también se acaba de enterar y a ellos se lo acaban de contar. Y es que en Ahorra Más, esta Navidad hacemos tus compras más fáciles y cómodas. Por eso abrimos el 30 de diciembre de 8 de la mañana a 10 de la noche y el 31 de 8 a 3 de la tarde. Ahorra Más, tu Navidad a precios increíbles.